Hola, mi nombre es Gabriela Fuentealba y soy parte de la sección de Educación para la Conservación e Investigación del Zoológico Nacional y te queremos invitar para este 6 de noviembre a la celebración del Día de la Fauna Chilena. En esta oportunidad tendremos un breve taller guiado por nuestros guardafaunas para elaborar elementos para mantener entretenido a tu gato doméstico como una forma de contribuir a la conservación de las aves principalmente nativas y en esta oportunidad en especial del picaflor de Juan Fernández. ¡Te esperamos!